volvemos a decir, ¿cierto?, que vamos a empezar a hablar del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Bueno, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, hay cualquier duda, evidentemente, vía chat o vía micrófono, si ustedes gusten, ¿cierto?, me las pueden hacer sin problema, ¿ya? La clase de hoy implica hartas cosas que ver, harta materia que conversar y que entender, por lo tanto, es vital, ¿cierto?, su presencia, y bueno, si no puede, tiene que ver el video, ¿cierto?, con mucho detalle para que lo pueda aprender, ¿ya? Bueno, el eje hipotálamo-hipófisis es un eje súper importante del control endocrino que existe dentro de nuestro organismo. ¿Cuál es la razón? La razón es que desde este lugar, desde el hipotálamo y desde el hipófisis, se secretan prácticamente el 90% de todas las hormonas del cuerpo, ¿ya? Hay un montón de hormonas que se secretan todas desde acá, o sea, un montón de procesos corporales completos, entre ellos el crecer, entre ellos el, ¿cuánto se llama?, el dar leche, entre ellos mantener niveles de sales constantes en la sangre, en fin, un montón de niveles de control, están súper ubicados, o están ubicados, el control endocrino de todos esos procesos están ubicados dentro del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, es súper importante toda esta estructura. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis secretan hormonas y, por así decirlo, el hipotálamo y la hipófisis conversan entre ellos, ¿sí? Y conversan entre ellos de manera hormonal y el hipotálamo, por así decirlo, es como el jefe de la hipófisis. O sea, el hipotálamo genera algo y la hipófisis obedece. O sea, el hipotálamo le dice, ya, yo genero tal cosa y tú, hipófisis, obedeces a eso y generas otra cosa. No sé si se entiende esa idea de como de relevo, así, de información. El hipotálamo secreta una hormona, esa hormona le llega a la hipófisis, y la hipófisis dice, ah, mira, el hipotálamo me genera esta hormona, entonces yo genero esta otra. Es como un tipo de relevo, así, de información. Ahora les va a quedar más claro, ¿ya? Bien. Vamos a empezar a trabajar esto, ¿sí? Con harto detalle, así que mucho ojo y, por favor, pongan harta atención. Primero, vamos a empezar a conversar de la estructura jefe, que es el hipotálamo, del cual no habíamos conversado mucho más allá de su ubicación, pero no habíamos conversado prácticamente nada. El hipotálamo es una parte del biencéfalo, del cerebro, y tiene unas células que se llaman células neurosecretoras, tiene neuronas en el interior que secretan hormonas, ¿ya? Entonces, el hipotálamo tiene estas neuronas que generan hormonas, ¿ya? El hipotálamo, a su vez, y esto es bien importante, el hipotálamo genera dos tipos de hormonas, ¿ya? Dos familias, por así decirlo, de hormonas, ¿ya? Para que les quede bien clarito. El hipotálamo genera una familia de hormonas que se llaman las... Voy a ponerle H de hormonas, ya, para que no escribiera cada rato hormonas, estamos hablando de las hormonas. Las hormonas liberadoras, esa es una familia, las hormonas liberadoras, y las otras se llaman hormonas inhibidoras. Recordar qué significaba inhibir, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, tenemos dos tipos de hormonas importantes que generan el hipotálamo, dos familias de hormonas importantes. Las hormonas liberadoras y las otras son las hormonas inhibidoras. Las hormonas liberadoras se conocen porque tienen una terminación en el nombre de RH, de R, de release, de liberar, release en inglés. Entonces, estas hormonas son release hormone, o sea, hormonas liberadoras, y estas hormonas que son así, las IH, son las inhibitor hormone, las hormonas inhibidoras, ¿sí? Entonces, el hipotálamo genera dos clases o dos familias de hormonas, las hormonas liberadoras, las hormonas RH, o contaminación RH, por eso les puse esa rayita, y las hormonas inhibidoras o las contaminación IH, release hormone e inhibitor hormone, respectivamente. Recordar que todas las hormonas que genera el hipotálamo, todas son de naturaleza proteica. Eso es importantísimo que lo sepan. Acuérdense que yo, por saber la naturaleza química de la hormona, yo podía saber cómo viajaba en el plasma y dónde tenía su receptor. Entonces, yo con eso, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada, así que recordar aquello, no voy a devolverme a recordar aquello. ¿Ya? Recuerden, ¿cierto? Cómo viajaban en el plasma una hormona proteica y dónde tenía el receptor también una hormona proteica. A grandes rasgos, recuerden que las hormonas proteicas viajan solas en el plasma y tienen receptores en la membrana de la célula blanco y está acoplada a proteína G. Eso es lo que habíamos hablado en la última clase. ¿Ya? Bueno, resulta que el hipotálamo genera estas dos grandes familias de hormonas, las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras, que son todas proteicas, todas, todas, todas. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las hormonas que genera el hipotálamo? Son estas. La T-R-H, la C-R-H, la G-N-R-H, la G-H-R-H, la somatostatina, que también se llama G-H-I-H, y la dopamina, que también se llama P-I-H. Ya, ponga mucha atención. Mira, estas hormonas que yo le puse acá en rojo, ¿cierto? Acá, son las hormonas de hipotálamo. Pero yo les dije que el hipotálamo conversaba con la hipófisis. Entonces, esta es la hormona que genera el hipotálamo, que va a ir a conversar con la hipófisis. ¿Ya? Esta es la hormona que genera el hipotálamo, que va a ir a conversar con la hipófisis. Y no con cualquier hipófisis. Ya, y eso es algo bien importante. El hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, lo vamos a notar acá, conversa con la adenohipófisis. O sea, tampoco conversa con la hipófisis completa. Solamente conversa con la adenohipófisis principalmente. ¿Ya? Conversa con la adenohipófisis. Con ella conversa. ¿Sí? Entonces, la... Y fíjense, RHs e IHs. Las familias, ¿se fijan, no? Mira, la TRH es la Release Hormone, la hormona liberadora de T. ¿Y quién es T? La hormona liberadora de la... De la tiroxina. ¿Y quién es la tiroxina? La TSH. Entonces, vuelvo a reiterar. Lo que voy a notar ahora en azul es a quién libera el adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo genera TRH y esa TRH viaja hasta la adenohipófisis y la adenohipófisis cuando recibe esa TRH libera TSH. Hormona liberadora de la tirotrofina. Y la tirotrofina es esta. La CRH es la hormona liberadora de la adenocorticotrofina. O sea, de esta. La GNRH es la hormona liberadora de las gonadotrofinas. ¿Y quiénes son las gonadotrofinas? Son dos. La FSH y la LH. La GHRH es la hormona liberadora de la GH. O sea, sale como obvio. La G... Ah, aquí me equivoqué. Es GHIH. Me equivoqué. Disculpe. Esto... Me equivoqué en esta notación. Voy a anotar de nuevo. Para que no se les olvide. ¿Verdad? La GHIH. Ahí sí. Es la hormona inhibidora de la GH. ¿Sí? Porque es la inhibidora de la GH. O sea, la que cuando llega a la adenohipófisis impide que se siga generando GH. La inhibidora, la que corta la GH. Y la PIH es la inhibidora de la prolactina. Es la inhibidora de la prolactina. La que corta, por así decirlo, la secreción de prolactina. Entonces, este cuadrito o anotación que acabamos de hacer aquí arribita es fundamental para todo lo que viene después. Así que, por favor, o le sacan pantallazo o la anotan o como sea. Pero, esto tiene que sabérselo muy bien. La TRH, da lo mismo a los nombres en el sentido de qué significa TRH. Es que son en realidad lo mismo. Pero, pero lo que sí me importa que usted sepa a quién estimula. Por ejemplo, la TRH, que es la hormona liberadora de la tirotrofina, estimula a la adenohipófisis a liberar tirotrofina o TSH. ¿Se fijan? Entonces, lo que anoté en azul es lo que se secreta desde la adenohipófisis. Lo que está en rojo es lo que se secreta desde el hipotálamo y que hace que la adenohipófisis libera tal cosa o tal hormona. ¿Ya? Así que, mucho ojo con esa tablita o como quieran llamarle para que no se les olvide. ¿Ya? Por favor, por favor, por favor. ¿Dudas? ¿Consultas, preguntas con respecto a eso? En realidad no hay mucha ciencia con respecto a esto más que aprendérselo, pero... Yo sé. Dígame. ¿Qué significaba GHRH? Que lo estoy anotando. Hormona liberadora de la GH, de la hormona del crecimiento, de la... Gracias. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta es, si la queremos hacer así como un repaso rápido, hormona liberadora de la tirotrofina, hormona liberadora de la córticotrofina, que es esta, hormona liberadora de las gonadotrofinas, que son esas, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que es esa, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento y la hormona inhibidora de la prolactina. Ahí está. Esas son. No hay una PRH. No existe. ¿Ya? No existe. Así que para que también la tengan ahí en consideración. Entonces, estos en rojo son los que se liberó desde el hipotálamo y lo que está en azul es lo que genera o lo que secreta o lo que hace, lo que obedece la adenohipófisis cuando secretan ciertas las distintas hormonas. Claro, ¿verdad? Esta es la idea de esto. Para que lo sepan y por favor anoten esa tablita. Como les dije, me da lo mismo los nombres, pero sí esas siglas que lo sepan súper bien porque vamos a trabajar toda la clase con respecto a estas siglas. Así que por favor tienen que estar muy claritos. ¿Capichi? Ya para que comencemos a trabajar con respecto a esto. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Bueno, ahí están si ustedes los quieren algún día leer, pero ahí están las cuestiones que como les dije yo, por ejemplo, la G, la hormona del crecimiento, en fin, así, la liberadora del crecimiento, en fin, todas las que les acabo de decir, toda esa tabla que está escrita ahí está resumida en esto. Punto. Esa es la idea que yo les quería comentar. Bueno, esto en parte ya lo vimos la semana antepasada, ¿cierto? Que fue cuando hablamos del hipófisis y yo les dije que tenía tres partes que son la adenohipófisis, la hipófisis media y la neurohipófisis y yo les dije que una generaba seis hormonas que es la adenohipófisis, ¿cierto? Que genera la adenocorticotrofina, la TSH, la GH, la FSH, la LH, la prolactina, la BARS intermedia que es la que genera la hormona estimulante de los melanocitos y la posterior que es la que genera oxitocina y adeno, perdón, ah, antiderética, la ADH, ¿ya? Son las que se generan. Entonces, esto es bien importante porque eso, bueno, más allá de aprenderse lo que les acabo de decir, que eso ya se los mostré en la clase pasada, ¿sí? Que es donde lo anotamos, ¿cierto? Cual hormona se generaba, de qué lado. Eso es una cosa de aprender. Lo que vamos a hablar ahora y eso es lo que me interesa de esta clase es que vamos a hablar qué hace cada hormona. Porque una cosa es saber los nombres y lo otro es saber qué hace. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, créanme que el nombre como tal en realidad es lo que menos importa. Lo que importa es lo que hacen, ¿ya? Porque yo me puedo saber lo que hacen y lo que no hacen. O sea, el nombre y lucirme por la vida es esto, sabiéndome los nombres de la hormona, pero si no sé lo que hacen es como nada, manila o estén, pero no sirve. Lo que hay que saber es lo que hacen. La función biológica cumple cada una de las hormonas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta clase. Pero antes de, antes de llegar a eso, necesitamos entender esto, que está aquí dibujado muy bien. Y usted preguntará, ¿y qué diablos es esto? Yo le voy a explicar qué diablos es esto. Esto es la diferencia que existe entre el hipotálamo y la adeno y la neurohipófisis. ¿Por qué? Porque la, ya lo voy a dibujar así rapidito, el hipotálamo está arriba y nosotros teníamos esta cuestión, ¿cierto? que era la hipófisis, que es una cosa así, y yo les decía que la hipófisis se partía en tres partes. La adeno, la neuro y la media. ¿Cierto? Eran las tres partes que yo podía dividir una, y esto que está arriba, ¿cierto? Es el hipotálamo. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? ¿Y por qué a los biólogos les gusta dividir tantos nombres y cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la razón es súper sencilla. La adeno hipófisis y la hipófisis media funcionan de una manera distinta que la neurohipófisis. O sea, la hipófisis es una, pero la manera en la cual funcionan es distinta. Entonces, la adeno hipófisis y la hipófisis media funcionan de una manera, y la neurohipófisis funciona de otra. ¿Ya? Eso es una de las cosas bien interesantes que tiene esto. A pesar de que están formando una sola estructura, adentro hay divisiones distintas de funcionamiento. Vamos por la hipófisis anterior o adeno hipófisis, que es esta de acá. Después hablamos de esto. El hipotálamo, yo les dije que generaba estas hormonas que yo les acabo de decir hace un rato atrás. Generará las RH o las IH. Ya sea, la TRH, la CRH, la que sea. O la GIH, la que sea. Genera estas hormonas. Estas hormonas, que son proteicas, viajan por la sangre, ¿cierto? Y llegan a la adeno hipófisis. Entonces, cuando estas hormonas que se generaron en el hipotálamo llegan a la adeno hipófisis, le dicen, adeno hipófisis, tienes que generar otra hormona. Entonces la adeno hipófisis va a decir, ah, me llegó tal hormona del hipotálamo, entonces yo tengo que generar tal hormona aquí. Por ejemplo, si me llegó TRH, ¿sí? Entonces, me llegó TRH, ah, ¿qué dice la adeno hipófisis? Ah, mira, me llegó TRH, ¿qué tengo que producir? Tengo que producir TSH. ¿Se fijan? Es el relevo. Me llegó esa información, yo produzco tal información. Otra hormona. Lo interesante de esto es que la adeno hipófisis tiene la capacidad, y esto es súper importante, si por favor anótelo, de sintetizar y secretar hormonas. ¿Qué significa esto? Significa que la adeno hipófisis tiene la capacidad de crear sus propias hormonas y de secretarlas, o sea, de tirarlas a la sangre. Eso significa, la adeno hipófisis tiene la capacidad de sintetizar sus propias hormonas y de secretarlas. O sea, la adeno hipófisis es como una fábrica de hormonas, porque las formas, las genera. Entonces, recibe la orden del jefe, entonces el jefe le dice, tienes, el jefe le libera TRH, por ejemplo, y la hormona jefe llega aquí y le dice, oye, TRH, ¿tienes que producir qué cosa? TSH. Ah, CRH, CRH, tengo, llegó aquí, ¿qué dice la hipófisis? Ah, CRH, ¿qué tengo que producir? Ah, tengo que producir ACTH, y así. No sé, GHRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Llega aquí, ¿qué dice la adeno hipófisis? Ah, ¿qué tengo que generar? Tengo que generar GH. Y así. Se van, dependiendo de la hormona que le llegue, es la hormona que sintetiza la adeno hipófisis y por tanto, la hormona que también se crea. Entonces, no se les olvide nunca que la adeno hipófisis es una fábrica productora de sus propias hormonas. Por eso, sintetiza y secreta. No se les olvide esas palabras, sintetiza y secreta. En cambio, si nos vamos para el otro lado, que es la neurohipófisis, y la hipófisis media funciona igual, la media también funciona así. Pero si nos vamos para el otro lado, vale decir a la neurohipófisis, fíjese que la neurohipófisis tiene un control directo del hipotálamo. ¿Se fijan, no? Miren, no hay un intermediario de intermediario, sino que las mismas neuronas del hipotálamo llegan directamente hasta la neurohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que el hipotálamo, perdón, en la neurohipófisis, las hormonas que se generan por la neurohipófisis no las generó la neurohipófisis. ¿Quién las generó? El hipotálamo. ¿Se fijan, no, no? El hipotálamo generó las hormonas y lo único que hace el hipotálamo a través de la neurohipófisis es liberarla. Entonces, la neurohipófisis lo único que hace es secretar hormonas. La neurohipófisis no genera nada. Todas las hormonas de la neurohipófisis se generaron en el hipotálamo y lo único que hace la neurohipófisis es secretarla, liberarla a la sangre. Entonces, la oxitocina y la antidiurética, que son las hormonas de la neurohipófisis, en realidad son, entre comillas, de la neurohipófisis porque uno podría pensar que se crearon aquí en la neurohipófisis y no. ¿Dónde se crearon estas hormonas? Se crearon aquí, en el hipotálamo. Acá se creó la oxitocina, acá se creó la ADH y esa viaja, viaja, viaja y lo único que hace es liberarse a través de la neurohipófisis, liberarse a la sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis? Es que la adenohipófisis es una fábrica productora de sus propias hormonas, por eso sintetiza y secreta sus propias hormonas. En cambio, la neurohipófisis neurohipófisis solamente es una secretora de hormonas, solamente libera hormonas. Hormonas que, ¿dónde se crearon? Se crearon en el hipotálamo. ¿Ya? Y eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, por favor, no olvidar estas diferencias fundamentales entre las dos hipófisis. ¿Ya? No olvidar, por favor. Entonces, ahí se entiende por qué el hipotálamo conversa con hormonas solamente con la adenohipófisis y no con la neurohipófisis. ¿Se fijan o no? Porque esta tiene control directo. Se producen las hormonas aquí arriba, directos. Lo único que se hace es liberarlas. Pero esta no. Esta tiene un bypass aquí, un centro de una fábrica entremedio. ¿Ya? Igual, ojo con eso, mucho ojo, por favor, para no olvidar las diferencias entre una y otra, porque no hay esas cosas que alguna vez se lo pregunto. ¿Ya? Así que por favor, no olvidar. Bien, esto es una de las cosas importantes de la clase de hoy. Así que si usted no entendió, créame que ya tiene un poroto ganado bien interesante en la clase de hoy. Porque igual era súper importante aprender esto. ¿Ya? Bien, lo que vamos a empezar a ver ahora es las hormonas. Vamos a empezar a trabajar con respecto a las hormonas. Y la primera hormona que vamos a ver es la adenocorticotrofina, la ACTH. Así que como título, como gusten ustedes, vamos a ver la adenocorticotrofina. ¿Sí? Es la primera hormona que vamos a trabajar en la clase de hoy. La adenocorticotrofina. ¿Ya? Adenocorticotrofina. Entonces, la adenocorticotrofina es la ACTH. ¿Sí? Esa es la sigla por así decirlo que tiene esta hormona. Hormona adenocorticotrofina. Eso significa la sigla. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que hace la adenocorticotrofina? ¿O cómo se secreta la adenocorticotrofina? Y esto se lo voy a dar como una forma de estudiarlo. El día de mañana cuando usted lo estudie, o sea, usted es libre de estudiarlo como quiera, pero yo le enseño cómo puede estudiarlo para que no se le haga un menjunje de cuestiones y no entienda nada y termine tirando los cuadernos por la ventana. ¿Ya? Dibuje y escriba hipotálamo adenohipófisis de una manera así, pero entenderán que es la adenohipófisis y órgano blanco. Órgano blanco. Acuérdense que el órgano blanco es hasta donde llega la hormona. Entonces, en el caso de la ACTH, el hipotálamo va a generar CRH. La hormona liberadora de la corticotrofina. La CRH estimula a la adenohipófisis, por eso C-MAS, acuérdense que C-MAS significa estimular, estimula a la adenohipófisis a generar ACTH. Entonces, la ACTH va a tener un órgano blanco, o sea, va a funcionar en algún lugar. ¿Y dónde funciona la ACTH? La ACTH funciona en la corteza suprarrenal. ¿Cacha dónde funciona? Se secreta desde el cerebro y funcionan tus riñones. Allá funciona, en la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal, ¿sí? Ese es su órgano blanco. La ACTH va a estimular a la corteza suprarrenal a que libere otra hormona que se llama cortisol. Que esa la vamos a hablar otro día. Entonces, vuelvo a reiterar, el hipotálamo genera CRH, esa CRH estimula a la adenohipófisis a liberar ACTH, esa ACTH estimula a su órgano blanco, que en este caso es la corteza suprarrenal, a liberar cortisol. Punto. Eso es lo que usted tiene que saberse de memoria, ¿ya? Así, de memoria, tal cual como se lo acabo de decir. Si usted se lo sabe así, créame que no va a tener pero ningún problema en lo que viene después. Entonces, si usted maneja esto bacán, así como se lo acabo de explicar, créame que no va a tener pero ni un problema, porque de verdad se le va a hacer súper fácil, ¿ya? Entonces, este mono no se le puede olvidar, ¿ya? Este mono no lo puede olvidar, por favor, no lo olvide nunca, ¿ya? CRH, o por lo menos hasta el día de la prueba, CRH estimula a la adenohipófisis a liberar ACTH, esa ACTH estimula un órgano blanco que en este caso es la corteza suprarrenal a liberar cortisol. ¿Sí? Entonces, ¿qué uno podría preguntarse ya? ¿Y qué hace el cortisol, ¿cierto? Porque finalmente es la hormona final que se genera. Bueno, no vamos a entrar todavía en detalle de lo que hace el cortisol, ¿ya? Pero sí me interesa que les quede clara esta idea de cómo funciona, porque en este momento lo que estamos viendo es esta hormona, no estamos viendo el cortisol, el cortisol lo vamos a ver después, ¿ya? cosa importante. Todas las hormonas que vamos a hablar hoy día, salvo el cortisol, todas las hormonas que vamos a hablar hoy día, salvo el cortisol, son de naturaleza proteica, ¿ya? Eso no lo olviden. Todas las hormonas que estamos hablando hoy día, salvo el cortisol, porque el cortisol es otra cosa, que es una hormona pero es lipídica, todas las hormonas que estamos hablando ahora, esa, esa y las que vienen después, son todas de naturaleza proteica, ¿ya? Entonces ya saben cómo viajan en el plasma y también saben dónde tienen su receptor. Bien, ¿queda claro cómo funciona la ACTH? ¿Sí? ¿Queda clarita la forma en la cual funciona o cómo funciona la ACTH? Estoy tratando de ser lo más didáctico posible, por favor, no, si es como algo demasiado raro en mí, así que por favor traten de colaborarme, ya, perfecto, gracias. Bien, entonces ya tenemos la primera lista, ¿ves? Ya no es tanto, no es tan terrible como uno pareciera que fuera, ya tenemos la primera. Ya, aquí, ¿cierto? Ya empezamos un poquito más complejo, vamos con la hormona del crecimiento, ¿ya? La GH, entonces, segunda hormona del día de hoy, hormona del crecimiento, la Ground Hormone, la GH. ¿Qué hace la GH? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué es un poco más complicado? ¿Por qué? ¿Por qué al profesor y al concepto le gusta complicar las cuestiones? No, sino es que no me gusta complicar las cuestiones, que en realidad las cosas en biología, yo tengo un dicho en biología, las cosas en biología siempre pueden ser peor, siempre pueden ser un poco más complicadas y eso es verdad, yo que estudié biología me di cuenta de eso muchas veces. Pero tranquilo, lo vamos a ver así como con detalle y súper calmado como lo acabamos de ver recién. De hecho, no me voy a fijar tanto en estos monos porque enredan un poco. Miren, vamos a hacer la siguiente pregunta. Si yo les digo hormona del crecimiento, ustedes de manera lógica, ¿cierto? Me tienen que decir ¿qué hace la hormona del crecimiento? Y ustedes obviamente inmediatamente en su cabeza me dicen ¿pero cómo me está preguntando una tontería? crecer, eso es lo que hace la hormona del crecimiento. ¿O no? Obvio. Las personas que dijeron que era obvio está mal porque la hormona del crecimiento no hace crecer a nadie. Eso es bien interesante, se llama hormona del crecimiento pero la hormona del crecimiento no hace crecer. ¿Ya? Es lo que estimula la liberación de GH lo que hace crecer y eso es lo importante. Mira, vamos a hacer el mismo mono de antes. Hipotálamo. Vamos a escribirlo así ya. Hipotálamo. Adeno hipófisis. Órgano blanco. ¿Ya? El hipotálamo ¿Sí? El hipotálamo ya sabemos que va a generar GHRH. La hormona liberadora de la GH. ¿Cierto, no? Y esa GHRH va a estimular a la adeno hipófisis a generar GH. Mira que inteligente. ¿Cierto? La GHRH va a estimular a la adeno hipófisis a generar GH. Esa GH uno podría pensar ah, es la hormona del crecimiento entonces va a ir a mis huesos va a ir a mis músculos y me va a hacer crecer. Ah, ah, no. La GH no tiene como órgano blanco los huesos ni nada por el estilo sino que la GH estimula al hígado. Al hígado. Mira esa cuestión que yo he hecho a perder todos los fines de semana cuando tomo. Esa cosa es la que estimula la GH. ¿Y por qué estimula el hígado? Porque el hígado y ahí sí cuando es estimulado por la GH el hígado libera dos cosas que se llaman los IGF los IGF-1 y los IGF de tipo 2. Son dos tipos de IGF. ¿Qué son los IGF? Pongan mucha atención en esto. Se llaman ay, perdón. Se llaman factores de crecimiento insulínico. Factores de crecimiento insulínico. IGFs. Factores de crecimiento insulínico. De tipo 1 y de tipo 2. Que tienen otro nombre. Perdónenme los nombres chiquillos pero de verdad es que lo van a encontrar tanto en los libros y cosas por el estilo. Entonces prefiero decírselos todos antes de que quedemos con problemas. IGF o también llamados somatomedinas. ¿Ya? Somatomedinas. Repetimos. Yo sé que se pueden haber perdido. El hipotálamo genera GHRH hormona liberadora de la GH. Esa hormona liberadora de la GH estimula al ADN hipófisis a generar GH. La hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento estimula al hígado como órgano blanco al hígado a que libere somatomedinas o factores de crecimiento insulínico de tipo 1 y de tipo 2. Estas somatomedinas, estos factores de crecimiento insulínico, estas cuestiones son las que van a los huesos y a los músculos y son las que aumentan el crecimiento. Esas cosas son las que a ti te hacen crecer. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, se estimula la liberación de GH y esa estimulación de GH estimula la generación de más somatomedinas y tú en general creces un poco más. Evidentemente, esta generación de GH que cuando uno es niño o chico está muy predominante cuando uno es más chico, porque cuando uno es más chico crece, pero ya cuando uno llega a una edad más o menos terminada la pubertad, más o menos a los 15, 16 años, uno como que ya deja de crecer y como que es como la altura que alcanzó y la que va a tener el resto de su vida. Ahora, bien importante es lo siguiente, la GH no es que no se libere, o sea, que cuando yo termino la pubertad, la GH deje de generarse y no se genere nunca más en mi vida. Se sigue generando, pero en bajas cantidades, tan bajas cantidades que no hace crecer en tamaño a las personas, pero sí estimula el crecimiento de ciertas estructuras de las personas, cosas que crecen toda la vida, por ejemplo, las orejas, por ejemplo, la nariz, por ejemplo, los pies, también en parte crecen durante la vida, entonces hay cosas que siguen creciendo durante toda tu vida hasta el día que tú te mueras y esas cosas que siguen creciendo es básicamente por la poca generación de GH que nos sigue generando, que sigue estimulando a ciertos hígados a generar estas somatomedinas a que crezcan a que crezcan estas estructuras anexas, si a ustedes les gusta el llamado, pero ya no el tamaño de la persona, o sea, si usted es medio elfo, ya quedó así, pues ya no va a crecer mucho más en un par de años más tal vez, pero ya cuando uno como que ya a los 18 años y sigue midiendo así como 1,50, es como lo que va a medir el resto de su vida, no va a no va a seguir creciendo, así que F para ustedes en el caso de que sea así, pero bueno, lamentablemente eso es así, ¿ya? Bueno, espero que les haya quedado clara esta idea. ¿Quedó claro cómo se genera la estimulación del crecimiento? ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Ya. Bien, así que F, por si hay alguien chiquitito, ¿cierto? Lamentablemente eso es así, no. Bueno, en todo caso, no todo está perdido porque hay fármacos que yo puedo tomar que estimulan a la GH, entonces si usted de verdad quiere crecer porque tiene un problema en el crecimiento, no sé, pues si yo, mi mamá mide 1,50, mi papá mide 1,60, no puede pretenderme ir 2 metros, una cuestión lógica, ¿se fíjate? Pero, pero si, si de verdad tiene problemas en el crecimiento, cosas por el estilo, los médicos muchas veces recetan una, no tengo idea del nombre de los fármacos ni nada por el estilo, pero sé que estimulan la generación de GH y las personas crecen algo más, ¿ya? Así que ahí también hay un detalle. Bueno, esta es la parte 1 de cómo se controla la GH. Ahora vamos al otro control, ¿ya? Para que pongan harta atención. Así que, no olvidar todavía, ya tenemos cómo aumentamos el crecimiento, por así hacerlo, cómo estimulamos que la persona crezca o que aumente la cantidad de crecimiento. Pero, yo les dije que el crecimiento no era para siempre, ¿cierto? Sino que duraba un tiempo nomás, que es el tiempo más o menos en que uno nace hasta más o menos terminada la pubertad. Eso es como el tiempo en que uno crece en tamaño. Pues si usted mira una foto de cuando era guagua y se mira ahora en el espejo, claramente es distinto, porque ya ha crecido en tanto en tamaño y en un montón de otras cosas. Entonces, pasa que como el crecimiento se tiene que suspender, el crecimiento en tamaño, me refiero, en alguna etapa de la vida, ¿se acuerdan de lo que yo había hablado la semana pasada? No, bueno, la clase pasada de los feedback de las retroalimentaciones, eso es lo que ocurre aquí. Mira, cuando existe demasiado crecimiento, cuando existe mucho crecimiento o porque existe demasiada cantidad de somatomedinas, o sea, cuando esta cosa está muy alta, las somatomedinas, existe mucha cantidad de ellas, por feedback negativo, por feedback negativo, se le dice al hipotálamo, oye, no generes más GHRH, si no hay más de esta, ya no hay más de esta, si no hay más de esto, no se estimula más al hígado, y si no se estimula más al hígado, no se genera más de esto, y si no se genera más de esto, usted deja de crecer. Tarán, así de sencillo. Y la otra manera, que esta es una por feedback negativo, ahí está, por feedback negativo, y la otra, que es más interesante aún, es que cuando ocurre este feedback negativo, se genera GHIH, la hormona inhibidora de la GH. ¿Y qué hace la GHIH? Inhibe a la GH. Si la GHIH inhibe a esta, esta ya no está, porque está inhibida, se cortó, su secreción, ya no está. Si no está, si esa hormona ya no está, la GHIH ya no está, ¿quién estimula al hígado? Nadie. Y por tanto, si no se estimula el hígado, ya no se genera más IGF, y por tanto, si no se genera más IGF, usted deja de crecer. ¿Se fijan? Entonces, esa es la regulación hormonal que ocurre de, ¿cuánto se llama? De la GH. ¿Ya? Entonces, tiene dos formas de controlarse. Forma número, ay, perdón. Forma número uno, ¿sí? Forma número uno es que usted, por la cantidad alta de IGFs, ¿sí? Por la alta cantidad de IGFs, usted por feedback negativo, deje de generar GH, ¿sí? Deje corte de generar GH. Y la segunda forma es que se empieza a generar la hormona inhibidora de la GH, que hace básicamente lo mismo. Deja de generar GH y por tanto, como no hay GH, no se estimula el hígado, no hay estimulación del hígado, no hay generación de IGF, y por tanto, como no hay generación de IGF, no hay crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo se llama la GH y H? Tenía otro nombre. ¿Cómo se llama? Somatostatina. Para que no lo olviden. ¿Ya? GH y H o también llamada somatostatina. ¿Sí? Entonces, la generación de somatostatina o GH y H, como usted guste llamarlo, inhibe a la GH y por tanto, como se inhibe la GH, no hay más crecimiento. ¿Queda clara la idea? Por favor, dígame si sí o si no para poderlo reiterar en caso de que haya alguna duda así como grande. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos listas dos hórmonas. Tenemos la GH y tenemos la CTH. Ahora, tenemos que ver Ah, no, me perdí en lo último. ¿En qué se perdió? Ah, en esto. Que la GH y H, ¿Sí? La GH y H, esta hormona de aquí, que inhibe a la GH, tiene otro nombre. Se llama también somatostatina. Eso es lo último que dije. Se llamaba también somatostatina. ¿Sí? Y que cumple la misma función, ¿Cierto? De inhibir a la GH y por tanto, si no hay GH, no se estimula el hígado. Si no hay estimulación del hígado, no se genera IGF. Y usted, por tanto, deja de clasar. Tarán. Así de sencillo. Ahora, lo interesante que tenemos que ver, y que esto es lo más allá del mecanismo que lo acabamos de ver, y perdónenme lo tan enredado que es, pero es que es así, no hay otra manera. Tenemos que ver qué pasa cuando esta hormona se vuelve loca. Vale decir, cuando pierde el control por alguna razón. Se producen enfermedades. ¿Qué pasa cuando hay una producción anormal de la GH? O sea, o se produce mucho o se produce muy poco. Ya. Si hay, y esto, vocabulario biológico, desde ahora en adelante, ya, así que anótenlo por ahí. Cuando usted produce mucho de una hormona, cuando esa hormona se está generando demasiado, más de lo normal evidentemente, usted está generando lo que se llama una hipersecreción. ¿Qué es una hipersecreción? Una liberación en demasiada de una hormona. Hiper. Prefijo hiper. Ustedes son jefes de lenguaje. Hiper, mucho. Un hipermercado, ¿cierto? En fin, algo grande, mucho. Y cuando ocurre una baja secreción de la hormona, se va a llamar hiposecreción. Entonces, esos son vocabulario biológico, ¿cierto? Súper importante. Hiper e hiposecreción. Apréndanselo porque desde ahora en adelante vamos a empezar a hablar así. Que ocurre una hipersecreción, una hiposecreción. Así que anoten esta diferencia entre hipo y hiper para que no se les olvide. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando usted tiene una hipersecreción de GH? O sea, una liberación de demasiada GH. pueden ocurrir dos enfermedades. Puede ocurrir gigantismo o puede ocurrir acromegalia. ¿Cuál es la diferencia entre el gigantismo y la acromegalia? Y no me pueden decir es que se creen distintos. Sí, yo sé que se creen distintos, pero tiene que haber una diferencia entre una y otra. Si las dos son hipersecreción de GH, o sea, las dos es una secreción de demasiada GH, la diferencia es en la etapa, en la edad que se producen. Si usted tiene una hipersecreción de GH cuando es niño, como ahora, usted tiene gigantismo. Si a usted se le desregula la GH y empieza a crecer como loco, usted tiene gigantismo. Y si a usted se le desregula la GH cuando es adulto, usted tiene acromegalia. Esa es la diferencia. El gigantismo es la niñez y la acromegalia es la adultez. Esa es la diferencia entre gigantismo y acromegalia. Ambas son hipersecreción de la GH, pero en etapas de la vida distintas. Ojo con eso. Y por otro lado, si tenemos una hiposecreción de GH, evidentemente el gallo va a crecer poco. ¿Cierto? Entonces, cuando usted ocurre una hiposecreción, lo que a usted le ocurre es enanismo. Pero un enanismo bien importante, que aquí me faltó el detalle, se llama enanismo hipoficiario. ¿Por qué? Porque hay un enanismo que es genético, que se llama acondroplasia. Pero eso es otro cuento, otra cosa. De hecho, más adelante, cuando veamos genética, ahí lo vamos a ver. Pero eso es otra cosa, nada que ver. En este caso, el enanismo hipoficiario es cuando se genera una baja generación de GH. Entonces, por eso quiero hacer el hincapié ahí en la diferencia entre la acondroplasia, que es verdad que es un tipo de enanismo, pero no es producido por esto. Es un enanismo genético, es otro mecanismo. En este caso, es simplemente por una hiposecreción de GH. ¿Queda claro lo que ocurre cuando hay más o menos GH en tu cuerpo? Dependiendo de las etapas de la vida, evidentemente. Ya, perfecto entonces. Bacán. Perfecto. Muy bien. Ya pues, chiquillos, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, una de las primeras cosas que hay que tener claridad, ¿cierto?, de que realmente cuando se echan a perder los controles hormonales puede quedar la escoba. ¿Está en cuenta, no? Puede quedar la escoba. Y la escoba grande. ¿Sí? Don Ricardo, ¿levantó la mano? Dígame. ¿Alguien levantó la mano que me diga qué es lo que necesita? No, pues no es normal. Pues evidentemente es algo que no debería pasar. Por eso son enfermedades. ¿Sí? Porque no es algo normal. Sale de lo que a mí me debería pasar. Lo normal es que a mí no me pase esto. Lo normal es ser como nosotros, que no nos pasó esto. Pero, o sea, me refiero, o sea, pero me refiero, es como, ah, sí, estas son como las cosas más conocidas, por así decir, sí, hay otras enfermedades también por GH que son más desconocidas, pero no vamos a entrar en detalles de ellas justamente porque son demasiado rebuscadas. Pero estos son como los ejemplos más comunes. Dentro de lo poco común, esto es lo más común. Una cosa así. Bien. Sigamos entonces. Vamos ahora a la secreción de la prolactina. La otra hormona que vamos a ver hoy día, prolactina. Bien. La prolactina, ustedes tienen que saber que lo que hace es estimular a las glándulas mamarias a generar leche, a producir leche. Ahí dice, ¿cierto? Estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. Y también tiene otra función, pero ya la vamos a ver. Entonces, el mono aquí del que le estábamos haciendo, ese dipotala, mipof, y todo lo que tal, en realidad cambia un poquito. ¿Por qué? Porque el hipotálamo no genera una hormona así como la PRH que estimule a la... No. No hay, no está eso. Entonces, vamos a suprimir, por así decirlo, el punto número uno, pero nos vamos a ir al punto número dos, en donde está la adenohipófisis, que genera prolactina. Y esa prolactina tiene un órgano blanco, ¿sí? Un órgano blanco, que en este caso son las glándulas mamarias, ¿sí? Las glándulas mamarias. Y esas glándulas mamarias, ¿cierto? La prolactina lo que hace es estimular a esas glándulas mamarias a que genere leche. Entonces, cae de cajón preguntarse que esto, o sea, no de preguntarse, sino que de darse cuenta que esto no pasa siempre. Porque usted en este momento, mujer, no está produciendo leche, a menos de que esté embarazada. Pero eso no creo que esté pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que cae de cajón, ¿cierto? Que esto no funciona siempre, sino que funciona en una etapa específica de la vida que le ocurre a las mujeres, que es cuando dan leche, cuando tienen que amamantar a un crío, ¿cierto? Que nació, porque es su hijo. Entonces, una pregunta interesante que podríamos hacernos, o que en realidad los alumnos durante todos los años que yo he hecho clases siempre se hacen, y que les da vergüenza preguntarla, es que si los hombres tenemos prolactina, porque si nosotros no vamos a producir leche nunca, porque no vamos a dar leche nosotros, porque no vamos a amamantar a nadie, ¿tendremos prolactina? Entonces, una respuesta lógica sería no, porque, ¿pa' qué? ¿cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, sí tenemos prolactina. Nosotros los hombres sí generamos prolactina. ¿Y qué es lo que pasa? Que resulta que nuestra prolactina es extremadamente baja la cantidad de prolactina que existe en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo de hombres. ¿Pero qué es lo interesante? Que si nosotros estimulamos farmacológicamente a un hombre a que produzca prolactina en grandes cantidades, aunque ustedes no lo crean, el hombre va a empezar a generar leche. Y se le va a desarrollar su glándula mamaria, porque nosotros hombres también tenemos glándulas mamaria, igual que las mujeres, solo que están no desarrolladas, y se le va a desarrollar y va a empezar a generar leche, tal cual como una mujer. ¿Se fijan? Y eso está más que probado y eso es así. Eso pasa y se sabe que eso es así, aunque no lo crean. Entonces, ¿quién estimula la producción de prolactina? ¿Cierto? Porque supongamos que vamos a hablar solamente de una mujer embarazada, ¿ya? O una mujer que está amamantando. ¿Quién le produce, quién le estimula a producir prolactina? Evidentemente el embarazo, ¿cierto? Una mujer embarazada, lógicamente, y una hormona específicamente del embarazo que es el estrógeno. Esa hormona le va a estimular la producción de prolactina. Segunda cosa, el amamantamiento, o sea, que usted le dé leche a la guagua, eso también estimula a que se genere más prolactina. Que usted duerma también hace que estimule prolactina, la generación de prolactina. El sueño también estimula la producción de prolactina. El estrés también provoca producción de prolactina. Otras hormonas como esta, como la TRH, que estimula otra cosa, también estimula la prolactina. Y bueno, esta de los agonistas de dopamina eso no me interesa, porque eso es demasiado complicado. Pero, si se fijan, hay hartas cosas que estimulan la producción de prolactina. Hay cosas evidentes, el embarazo, el amamantamiento, pero también otras cosas que son bastante interesantes y que no son tan obvias, como por ejemplo el sueño. Dormir hace bien para las mujeres porque producen más prolactina. El estrés también, entre comillas, les hace bien a las mujeres porque producen más prolactina y por tanto producen más leche. Y también esta hormona que es la TRH que también estimula la producción de prolactina. Ahora, ¿qué cosas inhiben a la prolactina? La primera gran cosa que inhibe, así que voy a borrar este más, la primera gran cosa que inhibe a la prolactina es la PIH. Y la PIH, ¿cierto? que en realidad es la dopamina. La dopamina, que es un neurotransmisor súper importante del cerebro, inhibe la generación de prolactina. Entonces, si tú inhibe la generación de prolactina, no estimula la glándula mamaria y por tanto no genera leche. Eso no me interesa. Otra hormona que también inhibe a la prolactina es la somatostatina. O sea, la GHIH también estimula la inhibición de la prolactina. Y también la misma prolactina. O sea, cuando hay mucha prolactina por feedback negativo se controla y dice no quiero más prolactina. O sea, se autocontrola por así decirlo. Aquí un autocontrol negativo. Entonces, todos estos factores que están acá estimulan no, miento, inhiben, disculpe, o estimulan la inhibición por así decirlo de la prolactina. La dopamina que es la PIH la somatostatina que es la GH y la misma prolactina de manera antagónica o por feedback negativo, ¿ya? Por retroalimentación negativa. Algo bien interesante es que la prolactina además de estimular la generación de leche que esa es como su función principal, también la prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo. O sea, la prolactina también hace que una mujer embarazada le crezcan las mamas. Y una tercera cosa que hace la prolactina que es súper poco conocida es que inhibe la ovulación de la mujer. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una mujer está dando leche está dando prolactina no sé por qué rayé de esa cosa si no me equivoqué cuando una mujer está dando leche y por tanto tiene prolactina en su sangre no ovula. Eso quiere decir que si no ovula no puede quedar embarazada y no. ¿Se fijan? Entonces y por tanto como una mujer no está ovulando tampoco tiene la regla. Entonces lo interesante es que cuando las mujeres están amamantando eso también les corta la regla porque no ovulan pues si no ovulan ¿qué van a votar? No tienen nada que y eso se llama es un proceso que se llama amenorrea de la lactancia amenorrea de la lactancia de hecho la OMS que es la Organización Mundial de la Salud considera esto la amenorrea de la lactancia como un método anticonceptivo natural y tiene sentido ¿por qué? porque cuando una mujer está dando leche inhibe la ovulación entonces si inhibe la ovulación no va a quedar embarazada otra vez pero ahí viene el punto y eso me gustaría comentárselos con harto detalle porque no vaya a ser cosa que algún día si ustedes quieren ser madres tal vez alguna vez esa es decisión absolutamente suya pero si algún día quieren ser madres y son madres no vayan a cometer un error bien importante ¿por qué? porque si bien es cierto la prolactina inhibe la ovulación de la mujer cada mujer es distinta ¿sí? ¿a qué me refiero que cada mujer es distinta? a que por ejemplo van a haber mujeres que realmente la prolactina la inhibe la ovulación prácticamente todo el tiempo que estén dando leche y hay mujeres que la prolactina es cierto que le inhibe la ovulación pero no por todo el tiempo que están dando leche y puede pasar que una persona ¿cierto? que piensa que porque está dando leche no está ovulando en realidad sí está ovulando no toma precauciones y vuelve ¿cierto? a a a tener relaciones sexuales y puede volver a quedar embarazada y imagínense lo complicado que debe ser eso de que imagínense está ahí dándole leche a tu primera guagua y ya está ahí embarazada otra vez de otra más entonces es como ¿cierto? es como complicado es una cosa bien 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 complicada entonces la inhibición de la ovulación de la mujer depende de la mujer ¿ya? entonces por eso evidentemente siempre hay que recordar que si bien es cierto esto es un método anticonceptivo natural claramente no es tan efectivo porque depende de la mujer ¿se fijan? entonces por eso evidentemente si va a practicar de esa manera se sugiere que ocupe algún otro método anticonceptivo más que el que solamente la la amenorrea de la lactancia no sé si ustedes conocen a los como una broma pero no sé si ustedes conocen a los típicos hermanos que se llevan por un año ya pues aquí está la razón de por qué existen ¿no? piénsenlo ahí está la razón de por qué de por qué existen estos hermanos que se llevan por un año ¿no? ¿ok? porque los papás pensaron que la inhibición de la mujer y cometieron y cometieron el problema ¿no? ¿se fijan? esa es la razón de por qué hay hermanos que se llevan por un año ahí está la solución bueno eso es como caguin biológico que lo tengan ahí en mente ¿ya? bueno ok ¿queda clara entonces la idea la idea de esto de la prolactividad? ¿sí? ¿queda clarita la idea? ¿para que no dejemos atrás? muy bien perfecto perfecto bacán bacán ya vamos entonces a la siguiente sigamos con otra vamos ahora a la hipófisis media ¿ya? nos saltamos y ah yo las únicas hormonas que no voy a ver ahora las voy a ver más adelante son las gonadotrofinas no voy a ver la FSH ni la LH porque esas las voy a ver cuando veamos el ciclo sexual ¿ya? entonces ahí las vamos a ver con detalle entonces ahora es como que entre comillas no existen solamente está su nombre pero no sabemos qué hacen porque eso las vamos a ver después ¿ya? por si acaso un paréntesis para que ustedes se ordenen cuando estudien la hipófisis media solamente genera la hormona estimulante de los melanocitos ¿ya? y aquí está malo porque no es PRL es la MSH ¿ya? la hormona estimulante de los melanocitos ¿qué va a hacer la MSH? la MSH lo que va a hacer es que se va a liberar desde la hipófisis media y esa hormona lo vamos a notar acá desde la hipófisis se va a liberar MSH ¿cierto? y esa MSH tiene un órgano blanco que son unas células que están en tu piel que se llaman melanocitos entonces la MSH lo que hace es estimular a los melanocitos ¿y qué hacen los melanocitos? generan un pigmento que se llama melanina ¿qué es la melanina? la melanina es lo que le da color a tu piel ¿sí? que yo sea más oscuro o menos oscuro es la cantidad de melanina que yo tengo en mi cuerpo en mi piel específicamente que lo producen los melanocitos entonces la melanina es este pigmento que le da el color a la piel entonces cuando uno es guagua cuando uno es guagua chica ¿cierto? la gran mayoría de las guaguas tienden a ser muy blancas al menos en nuestra raza ¿cierto? tienden a ser muy muy blancas y con el tiempo ¿cierto? se empiezan a poner un poco más de color ¿y eso es por qué? porque la MSH está estimulando ¿cierto? a los melanocitos a generar melanina y esa estimulación ¿cierto? va generando un color de piel ahora mi pregunta es la siguiente entonces ¿por qué yo en el verano cuando voy a la playa o yo voy a la piscina o lo que sea y me quemo quedo más negro ¿qué pasará? ¿qué pasará con la luz del sol con respecto al color de mi piel? ¿por qué la gente busca el bronceado perfecto de ser más negro ¿cierto? ¿cuál será la razón? ¿qué pasará? biológicamente hablando evidentemente no el calor no estimula en este caso no es la respuesta ¿se han dado cuenta alguna vez que en todos los veranos te dicen si vas a tomar sol ¿qué tienes que ponerte? tienes que ponerte bloqueador solar ¿cierto? supongamos que esto que voy a dibujar aquí así como rápido es tu piel ¿ya? esto es tu piel tu piel está lleno de melanocitos y por tanto esos melanocitos generan melanina pero una melanina normal con una cantidad de melanina específica que es la del color de mi piel que yo tengo ¿sí? cuando yo voy a la a la a la playa o a la piscina y me quiero broncear ¿qué hago? me acuesto al sol ¡ay! y me bronceo es verdad que sí pero ¿qué es lo que está pasando? y eso es lo grave y por favor pongan mucha atención porque si les gusta hacer esto bueno sigan haciéndolo pero pero sepan a qué se arriesgan cuando ustedes están haciendo esto el sol ¿cierto? brillante y tan bonito de la playa que está ahí y que no estoy dibujando bien porque yo dibujo pésimo ese sol está generando radiación y específicamente radiación UV ultravioleta esa radiación ultravioleta es una radiación extremadamente fuerte tiene mucha energía entonces como tiene tanta energía lo que está haciendo esa radiación UV es por así decirlo pegándole a los melanocitos y haciendo que estos por así decirlo escupan melanina le está le está golpeando a los melanocitos esa radiación UV y le está obligando a generar melanina entonces ¿qué es lo que pasa? que claro el sol yo me bronceo ¿por qué? porque hice que el sol los rayos UV le pegaran a mi melanocito y generaran melanina por montones entonces claro yo me broncee me puse más negro ¿cierto? y me vio más bonito ¿pero qué es lo malo? lo malo es que cuando usted está haciendo esto con sus células con los melanocitos cuando usted le está pegando a todos los melanocitos con la luz UV lo que usted está haciendo es jugando a que le dé cáncer eso es lo que está haciendo ¿sí? así en fácil porque lamentablemente cuando la luz UV le está pegando a los melanocitos también le está pegando a la célula como tal completa y ustedes saben que la célula en su interior tiene material genético adentro del núcleo y esta radiación es tan fuerte que puede ingresar y puede pasar a través de toda la célula y llegar al material genético al ADN y poder generar en él mutaciones entonces ¿qué es lo que pasa? que resulta que cuando usted se broncea esos rayos UV ¿cierto? le están pegando a los melanocitos y también le están pegando al ADN de usted y pueden generar cáncer más adelante veremos el cáncer y todo lo que causa y todo como se produce pero todo lo que estimule el broncearse ya sea de forma solar o en estas camas como preguntan acá de bronce todo lo que estimule de manera exógena de manera externa que los melanocitos generen más melanina de la que han generado todo puede provocar cáncer por lo tanto también es súper complicado entonces por eso cuídense chiquillos cuídense cuiden su piel la piel es una sola entonces por eso es importante que no o sea yo no digo que no se expongan a la luz del sol ni que no salgan nunca más de su pieza ni que sean así como Sheldon Cooper no sé si han visto del libro pero claramente es una cuestión súper importante es esto del protegerse si va a estar al sol protéjese y no esté por tanto rato si eso es puede estar al sol pero no por tanto rato don Felipe levantó la mano una pregunta por supuesto los injertos de piel cómo funcionan ah no pero es que los injertos son otra cosa son son otra otra cosa pero bueno yo me imagino que lo que deben es reemplazar un segmento de piel que algo le pasó por algo se sacó y se les puso otro pedazo pero funcionan de otra manera ahí hay que saber otra cosa que es sistema inmunológico entonces ahí como otra otra materia otra cosa ¿Profe? Dígame cuando por ejemplo te falta vitamina D y esa es la del sol ¿Cómo? Ya se supone que al tomar sol te puede dar cáncer ¿pero eso es en exceso? Sí claro en exceso en exceso sí no sé si yo me salgo a la calle y hay sol no me va a dar cáncer no no va a ser así pero no sé a mí me encanta ir a la playa en vez de bañarme a echarme 3 horas al sol todos los días toda la semana que fui a la playa y eso lo hago todos los años en realidad claro como que aumentan las probabilidades de que el día de mañana me dé cáncer de piel ¿te fijas? entonces igual es complicado así que por eso tienen que más que nada el cuidado eso es el autocuidado de 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 nuestra piel ¿ya? evidente cualquier cualquier extremo ya sea el no tener o el tener mucho también puede provocar problemas la falta de sol también puede provocar problemas por ejemplo mucho mucho del sol estimula la generación de una vitamina que es la vitamina D que funciona bastante es bastante importante dentro de nuestro cuerpo para distintas cosas no he marchado en detalle pero se produce o se estimula su producción gracias al sol ¿quién produce vitamina D? los melanocitos ellos son los que producen vitamina D entonces el sol claro pues lo estimula a producir vitamina D pero el sol en exceso claro puede provocar demasiada vitamina D y también demasiada melanina claro se quema se ve bonito ¿cierto? todo bacán pero cuidado yo alguna vez he escuchado personas que se echan hasta Coca-Cola en la 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 ¿cierto? imagínense la cantidad y cómo 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 se pueden haber dañado la piel cuando cuando hicieron esas cosas mi mamá bueno dígale a su mamá que no lo vuelva a hacer y explíquele la razón de por qué si usted cree que su mamá esté bien por mucho tiempo más explíquele la razón ¿cierto? de por qué de por qué no lo debe hacer ¿cierto? y aparte estudia para la prueba ¿cierto? ahí mata dos pájaros de un tiro ya queda claro entonces lo que hace lo que hace la MSH ah ah mira qué buena qué buena pregunta mira se me ha olvidado hay una enfermedad genética que se llama vitíligo no sé si ustedes conocen una enfermedad que que se le generan manchas en la piel manchas blancas en la piel que la gente finalmente termina toda manchada ¿cierto? de estas manchas blancas en la piel el vitíligo se produce porque los melanocitos se mueren una enfermedad genética que hace que los melanocitos se mueren entonces cuando en las partes donde se le mueren los melanocitos nos genera melanina y por eso quedan blancas ¿te fijas? esa es la es la razón es la razón de esa enfermedad no pues la varicela es otra cosa una enfermedad una enfermedad Michael Jackson justamente tenía tenía vitíligo justamente esa enfermedad tenía este ese caballero no la gente albina bueno la gente albina evidentemente también falla esto pero el albinismo es una característica genética es una enfermedad genética más adelante cuando veamos genética ahí vamos a ver el albinismo con detalle claro efectivamente tiene que ver con la producción de melanina pero la melanina para que ustedes entiendan la melanina es una proteína entonces esa melanina la construcción de esa melanina es la que falla eso es lo que se produce en el albinismo pero más adelante cuando veamos genética ahí lo vamos a intentar claro entonces lo que ocurre con la MSH y claro también lo que vamos a hacer en el verano o mejor dicho lo que no vamos a hacer en el verano próximo en el verano 2021 es a solearse tanto ¿verdad? bien correcto bueno si es que hay verano 2021 así como vamos bueno por último vamos a pasar a las hormonas de la neurohipófisis y ahí son dos ¿verdad? la ADH y la oxitocina y con eso vamos a cerrar la clase hoy la ADH que es la hormona antidiurética tiene otro nombre también y perdónenme pero bueno exacto para agregar otro nombre se llama también vasopresina recuerden que estas hormonas si yo les hago una pregunta en la prueba yo les pregunto ¿dónde se genera la vasopresina? por ejemplo ustedes no me pueden decir que se genera en la neurohipófisis porque ¿dónde se generan? se generan en el hipotálamo ¿y qué hace la neurohipófisis? lo único que hace es liberarla ¿ya? ojo con ese detalle todas las hormonas de la neurohipófisis se generan en el hipotálamo pero se liberan de la neurohipófisis entonces la hormona antidiurética es una hormona o vasopresina que lo que hace es aumentar la retención de agua en el cuerpo o sea hace que el agua de mi cuerpo no se me escape no se vaya se quede en mí se queda dentro de mí fíjense en el nombre nunca más se les va a olvidar este nombre antidiurética diurético significa pipí el diurético es pipí y anti significa no ¿cierto? anti algo es en contra de algo entonces la hormona antidiurética es la hormona no pipí ¿se fijan o no? ¿por qué? porque impide que uno haga pipí ¿y por qué? porque cuando uno hace pipí ¿qué está haciendo? está liberando agua ¿o no? ¿qué es el pipí? el pipí es agua y otras cosas evidentemente pero principalmente es agua y si esta hormona es antidiurética o sea impide que el agua se vaya del cuerpo evidentemente esta hormona lo que hace es disminuir la cantidad de orina que yo hago ¿se fijan? entonces la hormona antidiurética impide o estimula a que no se genere tanta orina que usted no vaya a orinar tanto eso no se lo olvide nunca la hormona antidiurética la hormona no pipí no se lo olvide esa 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 palabra ¿cierto? para que no se la olvide ¿dónde va a actuar la hormona antidiurética? evidentemente en los riñones ¿y por qué en los riñones? porque en los riñones se forma la orina entonces ¿qué hace la 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 hormona antidiurética en los kidneys que son los riñones estimula o disminuye la producción de orina eso es lo que hace disminuye la producción de orina por ejemplo actúa a nivel de las glándulas sudorípadas si yo estoy haciendo que el agua se quede en mí evidentemente lo que va a ser la hormona antidiurética es que disminuye la sudoración si yo cuando 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 yo transpiro yo estoy botando agua y si esta hormona lo que quiere es que el agua no se vaya sino que se quede en mi cuerpo lo que va a hacer es disminuir la sudoración o sea va a estimular a que yo no sude y además fíjense en este otro nombre que tiene vaso presina presina viene de presión de apretar ¿sí? ¿apretar a quién? a los vasos sanguíneos entonces ¿qué es lo que hace la vaso presina? lo que hace es aumentar la contracción de los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos y cuando usted aumenta la contracción de los vasos sanguíneos siguiente ejemplo ¿ha regado alguna vez con una manguera? todos hemos regado el patio alguna vez con una manguera ¿qué pasa si yo a la manguera le pongo el dedo en la parte donde sale el chorro de agua? ¿qué pasa con el chorro de agua? ¿qué pasa con la forma en la cual sale el chorro de agua? ¿sale igual? ¿o qué le pasa? ¿qué le pasa al chorro de agua cuando yo le pongo el dedo a la manguera? sale con más potencia ¿cierto? sale con más presión entonces cuando usted contrae los vasos sanguíneos ¿qué es lo que está haciendo? está aumentando la presión sanguínea está aumentando la presión sanguínea entonces resumen ¿qué hace la hormona antihidurética? disminuye la producción de orina disminuye la sudoración todo esto con el objetivo de retener agua y tercera cosa que hace es que aumenta la contracción de los vasos sanguíneos por eso se llama vasopresina porque aumenta la contracción de los vasos sanguíneos y por tanto como aumenta la contracción de los vasos sanguíneos aumenta la presión sanguínea ahí está lo que hace la hormona antihidurética ¿queda claro? ¿queda claro lo que hace la hormona antihidurética? Sí esa es la Sofía dígame Profe o sea del neuropofisis la antihidurética se crea en el hipotálamo perfecto y el órgano blanco el riñón son tres el riñón las glándulas sudorípadas y los vasos sanguíneos ya son tres el riñón las glándulas sudorípadas y los vasos sanguíneos ahí está perfecto perfecto ok pues ahí tenemos entonces la función verdad de nuestra querida ADH ¿cierto? bien más adelante les voy a bueno ahí está ¿cierto? explicado en el mismo dibujo ahí están los órganos blancos el riñón la glándula sudorípada y los vasos sanguíneos disminuyendo la producción de orina disminuyendo la sudoración y apretando los vasos sanguíneos para aumentar la presión ¿sí? eso es lo que les había comentado más adelante y se puede tener mucho de su hormona ya ahí está el punto evidentemente claramente una producción de mucho de su hormona o de poco de su hormona produce enfermedades ¿ya? y una de las más comunes es la siguiente ¿qué pasa si existe una producción anormal de ADH? o sea si yo genero mal ADH se produce si yo genero una hiposecreción de ADH o sea una hiposecreción de ADH la hiposecreción de ADH a mí se me va a generar una enfermedad que se llama diabetes insípida diabetes insípida esto nos dirían a qué ver con la diabetes de otra diabetes que uno conoce esta es otra se llama diabetes insípida si yo no tengo ADH en mi cuerpo yo no retengo nada de agua ¿o no? si yo la ADH en mi cuerpo no está porque la produzco muy poco prácticamente toda el agua que yo tomo que yo consumo en un vaso de bebida en un jarrete en un vaso de agua toda esa agua no la retengo en mi cuerpo y se me va se me va se me va por la transpiración pero principalmente se me va por la orina entonces las personas que tienen diabetes insípida porque tienen una baja o nula cantidad de ADH en la sangre sufren de dos cosas de poliuria y de polidipsia ¿qué significa la poliuria? que hacen mucho pipí sí porque cada vez que toman algo agua por ejemplo lo botan al tiro porque no retienen nada de esa agua en su cuerpo y también les da polidipsia ¿y qué significa que les da polidipsia? que les da sed claro obvio si esta persona toma agua y el agua que toma la bota al tiro obviamente les da sed a cada rato entonces estas personas están a cada rato tomando agua porque a cada rato tienen sed ¿por qué? y a cada rato tienen sed y a cada rato tienen que ir al baño a hacer pipí porque como la ADH no está ¿qué hace la ADH? retiene agua si esta no está no se retiene agua así de sencillo es como las personas fueran en un tubo si toman agua se va se va una cosa muy muy complicada y esa enfermedad se llama diabetes insípida entonces estas personas hacen pipí prácticamente pura agua es un pipí cierto extremadamente de agua un pipí prácticamente transparente como el agua ¿por qué? porque toda el agua de su cuerpo se va prácticamente al tiro ¿claro? esta enfermedad de la diabetes insípida y lo último que vamos a ver hoy día con esto cerramos la clase de hoy es la oxitocina la oxitocina es una una hormona ¿cierto? que se genera en el hipotálamo pero que se libera a través de la neurohipófisis y la oxitocina tiene dos grandes funciones la primera función es estimular la eyección de la leche y usted dirá pero con esa no era la prolactina no la prolactina lo que a usted le hace es que genere leche eso es lo que hace la prolactina que se cree la leche que se forme la leche pero la oxitocina hace que esa leche salga a través de las glándulas mamales eso hace la oxitocina estimula la eyección de la leche que esta leche salga de las glándulas mamales entonces no olvidar y no confundir lo que hace la prolactina con lo que hace la oxitocina la prolactina usted le crea leche de forma estoy generando leche pero la oxitocina lo que hace es que esa leche se eyecte que salga de su cuerpo se eyecta y la otra función que cumple la oxitocina es a nivel del útero de los músculos del útero para generar las contracciones cuando usted cuando usted si alguna vez quiere ser mamá y va a tener el parto en el momento del parto ocurren contracciones ¿para qué? para liberar el bebé que está aquí en el útero y pueda salir esas contracciones se generan gracias a la oxitocina la otra la otra función que cumple la oxitocina o sea el otro momento en el cual yo puedo ver la oxitocina funcionar es cada vez que a usted mujer querida le llega el periodo al final de cada ciclo sexual que usted tiene porque ahí también le generan contracciones en ese caso es para botar el endometrio entonces cada mes que usted sufre de dolor que le duele ahí está la causante de ese dolor se la estoy presentando en este momento en la pantalla es la oxitocina ahí está la maldita oxitocina para las mujeres ¿cierto? que es la que los hombres si tenemos oxitocina igual que en el caso de la prolactina nosotros también tenemos oxitocina pero súper baja en cantidad ¿sí? súper bajita funciona en otros procesos pero también nosotros tenemos los que levantaron la mano díganme hay dos personas que levantaron la mano entonces díganme ¿qué levantó la mano? ah Sofía Sofía y Felipe díganme ustedes me dirán entonces si combinamos la prolactina con la oxitocina en un hombre ¿podría amamantar a un bebé? por supuesto no sé si alguna vez bueno algo más o menos entre comillas polémico pero las personas que son transexuales pueden hacer algo así y de hecho lo hacen farmacológicamente cuando las mujeres no pueden dar leche cuando tienen bebé puede ser por falta de oxitocina pero lo más probable es que sea por falta de prolactina o sea que usted no genera leche es una de las formas más comunes pero es fácil de solucionar o sea a la mujer va al ginecólogo le inyecta prolactina porque hay prolactina por así decirlo sintética se inyecta y la persona empieza a generar leche normal no hay una no hay tanto problema en ese sentido claro no es lo normal ni tampoco es lo ideal pero en caso de problema evidentemente es la solución que existe entonces la oxitocina tiene dos órganos blancos las glándulas mamarias generando su eyección y el útero son los dos lugares donde yo puedo encontrarse como órgano blanco de la oxitocina bien pues muchachos eso por hoy y